Un público en el calendario que promete un comportamiento a la luna. Preparamos a desarrollar con esta noche de gana para elegir y conocer 15 años en la vida Churucana 2019. Y vosotros le decimos que el siguiente año es que la policía le va con Churucana. Churucana, ¿no es esa de pieza? Y yo quiero un dueño, vamos a la Churucana, por favor. Y yo quiero un dueño, vamos a la Churucana, que está en el estado. Querida Churucanas. Querida Churucanas. Querida Churucanas. Vivir, vivir, vivir. Y yo quiero un dueño, y yo quiero un dueño, y yo quiero un dueño, Churucanas. Papi. Papi. Ok, también quiero darles a conocer que esta noche de grata será transmitido por su amigo de TV, así que digo, aquí están los muchachos, MTB, perfecto. Ya lo sabéis, chicos, entonces listos, sigo el pregámbulo para dar inicio a este certamen de belleza donde tengo o tendré el honor de producir esta noche de grata y nombre de chiquitín y es un gusto para mí haber recibido la invitación del ingeniero Nelson Pío Reyes para estar aquí en esta noche, alcalde de la provincia de Monaco, Churucantes. Conmigo, en unos instantes más, estará la bella, la encantadora, favorísima, Karen Chuanes y por supuesto, nuestras primeras candidatas, que están favorísimas, que están listas y que se han preparado de una mejor manera. Por supuesto, también agradecer a todas las personas que han hecho posible, y a todos los colaboradores con este nombre, que vienen trabajando en la línea más árbol y responsable para sacar delante a esta provincia de Monaco, Churucanas. Octavésimo tercer aniversario y los secretamos a lo grande. Con Churucanas se lo parece, como que viene a decir. Por eso, una vez más digo, feliz aniversario a la provincia de Monaco, Churucanas. Señoras y señores, la belleza femenina tiene una connotación muy especial. Señoras y señores, la belleza femenina tiene una connotación muy especial. A través de los tiempos, la mujer ha sido un sinónimo de hermosura, vivontad, de bodicadeza y sensibilidad, de pasión y delicadeza. Hoy se hacen sentir sus tacones con cada pasos de edad. Hoy se muestra la belleza con propósito. La tierra del marco de Jericón está de pieza. Por eso, en día de hoy, se pique a la señorita de Monaco, Churucanas de Monaco, Churucanas de Monaco y Churucanas. Y a continuación, sin más preámbulo, señores, señores, damas, caballeros, jóvenes, niños, familias que se han concentrado en esta noche, y un invitar al señor alcalde, ingeniero, intensos, tíos, reyes, quien tiene un saludo de apertura y bienvenida a este certamen de la belleza, que da inicio a las actividades de este aniversario con los 83 años de creación política de la provincia de Monaco, con sus habitantes de Churucanas. Un buen saco para el señor alcalde, el ingeniero, Nelson Pío de Reyes. Es el sentido, es el cariño, en el que no es el único, para que no es el único, es acostado en la galería de este coliseo municipal de Churucanas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Toda la barra de la actividad, ¿dónde están las barras? ¿dónde están las barras? ¿dónde está la alegría? ¿dónde están las barras? ¿Dónde están las barras? ¿cuál es el único más sabés? ¡El técnico más sabés! Señoras y señores, piden su atención, por favor, porque está contigo el ingeniero Nelson Pío Reyes, alcalde de la provincia de Monaco, Churucanas. Distinguidas damas y caballeros Distinguidas autoridades Presentes en este tratado de belleza Señoritas de reglas Señores regidores Señor consejero regional Señor representante de la Policía Nacional Señores miembros del jurado del dictador Señoritas candidatas La verdad a mí es un profundo y sincero honor Estar aquí junto con ustedes Les expreso mi saludo Y mi sincero agradecimiento Por su presencia En este tratado de belleza Agradezco a las familias A los padres de las señoritas candidatas Por darles su apoyo Para que puedan participar en este anoche En este tratado de belleza En homenaje A los 83 aniversarios De nuestra retina provincia de Corazón Por sus capitales educantes Hoy Se inician De manera oficial Las actividades Por nuestro aniversario Les presentamos Un programa Bastante excesivo Con muchas actividades También Económicas Productivas Culturales Educativas Deportivas Nos presentamos Nos presentamos Con el mayor gozo Con el mayor aprecio Con la mejor voluntad Y con el mejor cariño Hacia ustedes Queridos Conciudadanos Y conciudadanas De Chulungan Y de la provincia de Corazón Quien salga El día Esta noche Como mil provincias de Corazón Como mil turismo Como mil simpatía Contará Con todo nuestro apoyo Para que puedan cumplir Con lo que tengan programado Con sus actividades Durante el año Que quedense a estar En mil provincias de Corazón Misurismo 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 La mujer Surucaneña Que cuente Con el apoyo Del gobierno local Vamos a promover La participación De la mujer Del liderazgo De los jóvenes De las mujeres Que se involucran En la participación Para lograr En promesas Y desarrollo Y desarrollo Que hagan helado De nuestra provincia De Corazón Amigos y amigas Es nuestra intención Que Chulunganas Cada día Tenga más prestigio Más maje Y que se coloque En el sindicato Que corresponde H. Chulunganas H. Chulungan H. Chulungan H. Chulungan H. Chulungan Confíen Y cuente Con nuestro trabajo Sincero Honesto Y transparente Vamos a hacer Todo el esfuerzo posible De redobrar esfuerzos Y de no fallarles Y no quedar mal De lo que hemos ofrecido Hoy Que tengo el honor De presidir Este gobierno local Le garantizo Trabajo Sacrificio Es esfuerzo Y que poco a poco Chulungan H. Chulungan Y la provincia De Corazón Irá Logrando Progreso Y desarrollo Pero sí Tenemos que caminar Unidos Todos Podemos Nuestro Granito De arena Y volumbrémonos No es El momento De estar Desunidos Nuestra Comuncia Nos necesita Unidos Y que Todos montando en nuestro granito de arena desde el final que estemos. La verdad, me siento muy satisfecho, muy contento de estar aquí junto con ustedes, iniciando nuestras actividades en homenaje al 83 aniversario de nuestra querida provincia de Moropón. Señores, lleno de los jurados calificadores, debo en sus manos esta noble tarea, cede su capacidad y actuará de manera imparcial. Y hoy, la población que hoy asiste verá con toda franqueza un bonito serpante de belleza. Un abrazo, queridas amigas y amigos de su hogar a la provincia de Moropón. Que Dios los bendiga y un feliz aniversario para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas y corregimos para su favor y el inicio de las actividades en homenaje al 83 aniversario. Muchas gracias. A continuación, presentación del jurado calificador. A la hora de mencionarlo, por favor, voy a pedirles reconocimiento y encontrarlos prácticas a uno de ellos. Primer jurado calificador presente esta noche y le damos la bienvenida a la señora Perú Universo 2018 a quien invita a ponerse de pie, por favor, Rosillo Castillo Cortés. Era la persona que era y una actividad periquista y representante de la belleza de Montella. Representante de la sección, señor periodista, señor periodista, señor periodista, señor periodista, señor periodista, en el que pasó fuerte conocimiento de todas las participantes con la señora Nuria Universo. Vamos a despertarle. Muchísimas gracias. A continuación, el médico cirujano, plástico, estético y constructivo. Presento al siguiente jurado calificador, Cristian Alvancey. Como el profesional de la provincia, se va a hablar con los romanas, capacitando el periodo de Estados Unidos. Apuesto a su población y conocimientos, al servicio de las personas que en quienes se encuentran en él, la garantía de mejora para fortalecer el odiosismo y recuperar la salud. Amante de la belleza y por lo dos, como deporte. Muchísimas gracias. Eres Estefanía Pérez, su voz de Conso Barriera. Es una memoria de la lucha, su voz de la provincia, con muchos, con muchas victorias, y todos los gobiernos y los gobiernos y los vecinos y los vecinos y los vecinos para mandar, un número y mudar de plan. Muchísimas gracias. Señor y paz, está también presente con vosotros. Eres Vector de Buecas y Reinas de Perú y Urián. ¡Vamos a la lucha de paz! ¿Está bien? Muy bien. Con los datos de mi ex-presidente de la Comunicación de la Comunicación, Reina en el ámbito de la región y del país. También quiero saludar y mencionar la bienvenida a la Reina de la Provincia de Guadalajara, Chulucana 2018, Cris Eludio Romero Pérez, que invito a poderse de pie, por favor. Agradecerle a todos los profesores. Agradecerle a todos los profesores y a otros profesores y a todos los profesores. ¡Agradecerle a todos los profesores y sus profesores! ¡Agradecerle a todos los profesores! ¡Muchísimas gracias! ¡Perfecto! A la reina le acompaña a esta rica para un noche educada en 2018 a todos ustedes por favor caminan sin recordarse de pie para que recibas el cariño y el reconocimiento de este público por favor, óanse de pie belleza de su cara y una voz para ella por favor Muchísimas gracias A la reina le acompaña a la reina viene directamente a la ciudad de Lidia así que si está presente también por favor, óanse de pie un abrazo para ella una vez déjame ser bienvenida fuerte las palmas para esa bella nada más que está con nosotros en esta noche súper especial señoras y señores de esta manera hemos llegado ya con medio de ver vivo y en directo a todas las candidatas así es yo quiero que le diga el público presente un fuerte aplauso para las siete bellas candidatas donde salen los aplausos donde salen esa palma fuerte para las siete candidatas quiero ver la vida quiero ver que Golia quiero ver quiero ver que Sani y en continuación y en continuación después de esta manera de estar con akibu de amor ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por este aniversario! ¡Venga, nos hablamos los hermanos y señores! ¡Lleguemos muchas ganas! ¡Otra vez es una noche nueva de su Navidad! ¡Lleguemos mucho gusto! Hoy es una noche, es una noche de ganas, una noche de amor, una noche de belleza. Y sin más peleándolo, llegó el momento de presentar a las cantidades. Que ya van a salir de los dos, y posteriormente, hará cada una en su pasarela, y finalmente van a salir todas en un solo grupo. Así que damas y famílias, llegó el momento de presentar a las candidatas. Señores deputados, que no se venció en esta presentación, no hay calificación. ¿Ok? Creo que ustedes también lo tienen conocimiento, pero no están de más recordando. Nuevamente un fuerte aplauso para los señores de jurado calificador. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, que tienen la responsabilidad en sus manos de esta derecha. ¿Quién será la señorita Chircanacomí 19? Así es. Ya saben que es un jurado totalmente responsable. Así es. Gracias por estar aquí en esta noche. Muchísimas gracias. Todos tenemos un problema de confianza que va a presentar una buena elección. Sin más peleándolo, señoras y señores. Y pido a la primera candidata, con ustedes, la seguida, Marcela Carbosa Urneos. Ahora, invito a conocer a Marcela Carbosa Urneos, para que les pide con esa hermosa pasarela. Como su hermosa, como su mujer, porque soy un rey, porque churcana, por dos churcanas, también tiene su mujer esposa. Su mujer rega, su mujer gigante. Su mujer don se muere, su mujer, con altas cajas de salida, en la parte de su pieza de reserva. ella es Marcela Cardoza Torneo y la musical muchas gracias Marcela Cardoza Torneo bienvenida invito también a la subasadera Sandra Daniela Valorino Valdés también en el grande es que es una lucha que planta con Marcela que se planta que deja la paz el sentimiento como todos los perros y su excelencia hacerse atractiva siempre pidiendo dar lo mejor de sí venido de los padres y la mija para el mundo y felicidad de sus padres de nuestra familia y sobre todo de la provincia de Corobos su capitán chilucanas ella es Sandra Daniela Valorino Valdés a continuación Tiorera y con o no a noche bienvenida bienvenida a Fiorera de la noche junto a ella Carmita Valladolid Benítez bienvenida y pido a Fiorera de Coro por favor a desplazarse por esta hermosa pasarela recibiendo el cariño del espectáculo público ante la mirada también en el reino principal donde se encuentra el señor alcalde ingeniero Nelson Mío Reyes junto a su gana de regidores funcionarios buenos a todos aquí por el trabajo ahí está y oye a la licor con coño a noche muchas gracias señorera de Coro y con coño a noche y pido a que se desplazan con esa pasarela cantita Valladolid Benítez Bac Un peinado de asentable, un señor de Peña Putana, da 10 veces luchanas. Ahí está con las luchanas. Tiene todo ello. Tiene su mujer hermosa. Y ahí está, también, carnita. Allá va bien. ¡Felices! ¡Un aplauso para ella! ¡Es todo lo que es Britney! ¡Eres efectivamente la más cabrera de otro Britney! ¡Bienvenida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habéis elegido un color, un color de cinequita! ¡S evolution para esos niños! ¡Qué proclamación de la banda! ¡Qué proclamación de la banda! ¡Qué proclamación de la banda! ¡Adiós, un galito, con todos los armas! Liza, tuza, lisma, se vea Hacemos la mojada de Chirucanes Buenísima Es por el son de esta pasarela Aiza, menor que es el menor para esta pasarela Adelante, Aiza Vamos a la bala de Aiza también Quedamos la bienvenida por esta pasarela Buena actitud Morena Lita, hermosa Así es Todos los cielos de color De paz, de armonía ¿No? Te gusta mucho Y es resaltante sobre todo Ahí está la mojada de Chirucanas La huella es loquísima Aiza Aiza, que te diga Muchas gracias Y la serie de curados Ya estoy observando cada detalle En el frente de la barba Hasta el fin de su sueño En su caja aquí Y en la posibilidad de vivir Mucho para el público Ahora sí Proseguimos Proseguimos con la primera candidata Por favor Estamos con la Vamos Chiric 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 Hay el detalle a delante Por algo tan lindo ¿Está? En la discurso, la voz. La voz, la voz. Peña, y luego, un partido. Seguimos, Cristina Peña Hernández. ¡Visela! ¡Vos a las noches! ¡Lisa! ¡Vamos con la Baja Reina! ¡Vamos a seguir! ¡Adelante! ¡Vaun González! ¡Vaun González! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con la Baja Reina! ¡Vamos con la Baja Reina! ¡Vamos con la Baja Reina! ¡Vamos con losمرтьos! ¡Empe kind! ¡Señor ante las jamás! ¡A Cloud Raúri! ¡Ay, la corda! Y el señor Carlos Perseguido tiene muchos hijos. También se le puede pasar a la de la ciudad de La Bucía, y el señor presidente de La Bucía y la de la ciudad de La Bucía, y el señor presidente de La Bucía, y el señor presidente de La Bucía, observando Santa Herópez, y el señor presidente de La Bucía, y se les cuenta esta es la pasada. Ahí está la querida patrón. Dicencio, adelante por favor. 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 En el instituto de San Marcos, en la cantada de Luisa de Masque, aquí el don Juan Francisco por su cariño, con más cantidad de sugerir, que unen los muertos. Fierce Luis, por lo tanto, el señor, con el suceso de su provincia, ha querido desde su vida. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, sí! ¡Vamos a la suerte para mi infante! ¡Ven a él! ¡Ahí está, veloj, me va a presentar un minuto! ¡Aparece desde tres, dos, uno! ¡Ay, más! ¡Ay, ya, más! ¡Me pido una poeta! ¡Me pongo! ¡Tienes 18 años! ¡Dicho, soy la tarde! ¡No! ¡Propetió como Jesús, Jesús y su edad! ¡Y Jesús! ¡Las cosas por sobre mí! ¡Se puede repetir a él! ¡Oye! ¡Ana, ya, más! ¡Adiosaya Crontтора! ¡Y el canal Chilucánez! ¡Ajá! ¡Está en el segundo sitio! ¡Pero qué! ¡Es muy poeta lo están haciendo siempre! ¡Una bella madera que representa a Chilucánez! ¡Ahí está nuestra bella! ¡Señorita! ¡Ay, Isa! ¡Me está abajo, Dios mío! Muchas gracias. Uy, ¿y usted qué? ¡Selvia Adriana! ¡Bienvenida! ¡Selvia! Con tan solo 19 años de edad, en el siglo XVI, mide un metro sesenta y tres. Estudio de la Universidad Católica, está en el tercer semestre del tercer ciclo. Le gusta cantar, bailar, y su deporte favorito es la natación. ¡Aquí va a su padre! Quiere ser Luis Rodríguez, con los dos churranas, porque quiere ser que churranas trascienda. Ella es Uy, ¿y usted qué? ¡Selvia Adriana! ¡Muchas gracias a él! ¡Abre su don't even, de la facultad más fastidense sácalo! ¡Isleana, Peña Hernández, de la Supremaela! ¡Comprunta la laina de la Nación, de la Doña María, y la Cánchez, y el Sol de la Ciudad, y el de la Escritura, y el mundo de la Cáceres. ¡Sigue el mundo de la Cáceres! las promesas de que creen, si estudias, estudias, administraciones y cuentas, venganza el futuro con la actividad, su móvil y leer hacia el corte, un poco de corte, así que ha ganado la intervención de personas, y por todo lo que hay que ser insuficiente, y por la disponibilidad de hoy en día de hoy en día, y por último, quisiera ser, en su provincia, y por todo lo que hay que ser, por el que hay que ser, por el que hay que ser, pero por la parte de esta, y el que hay que ser, la policía, y sin más de más de más grande. Gracias, Dice. A continuación, corto, matistado, clara, pero Eva, en la Caminata 1-9. O sea, son 19 años de edad, el que vive en un metro cincuenta y siete. Le encanta leer, imagina su madre, porque es una mujer de luchadora, y ella le gustaría hacer, y ella le gustaría hacer, y se lo empieza en el formato 2019, para representar a las achilucanas, y llegar por los niños, desamparados. Y ella es, la señorita, con todo pintado, clara, que no vea. No, no, no. Aún, nuestra última participación, es que, la dirección de la Cinella, que no es un daño, cálculo. Bien, En la voz de los estudiantes, 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 practica los brazos de bájaros y necesita beber y bailar. Así vamos a la batalla con su excelencia y la falta de la seguridad y la experiencia del servicio es la patología y la patología. Si no, si no, si no, si no, se cambia la patología y la patología. Para admitir, se cambia los estudiantes. Atención, la patología y la patología. Se cambia la patología de la patología. Atención, la patología y la patología. Nuestra última candidata. Ahora, mi queridos, no me decís más, para la patarita de la patarita de la candidata. En apauso para mí, a todas las candidatas. Qué aplauso para ella, que están nos ohmos, los personas que켜íamos días. En un niño sín... El sueño sin auriculas, que circulamos pocas через horas, son las mil 1021. ¡Qué aplausos a ellas! ¡Buenos aplausos para nuestra maridas candidatas! ¡Todorísimas! ¡Todas las músicas! ¡Aplausos! 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 Y ahí sale entonces cada una de ellas y la que te estoy disfrutando ¡Uy! Ahora para que ustedes sí ustedes quieren que se hagan para tarde ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado! ¡Que siguen PhD! ¡ saat WHELFhhh! ¡Vamos arriba! ¡Fuerza la fama, señora! ¡Con la provincia! ¡Que salga el primer salario! Fuerza la fama, la fama, la fama. ¡Vamos arriba! ¡Hacen la fama, en la provincia! ¡Que salga la fama! ¡Y la fama! ¡Vamos arriba! ¡Como ha hablado de esta señora la Iglesia! ¡Que salga la fama! ¡Que salga la fama! ¡Suscríbete al canal! Ya saben, en todo el Alto Viola, en todo el Alto Viola, MTB, son toda gente de Parámosa que nos están viendo, MTB, Alto Viola, y también, por allá, yo no veo que están en vivo, porque allá está la pantalla. Mira, acá va en vivo. Acá me dejó un poquito bravo, creo. ¿Por qué no nos falta en la pantalla? ¡Listo! Los chicos de Las TV, de Las TV, muy bien. Están haciendo toda la edición, que en vivo, de Las TV. ¿Dónde está en Las TV? Por allá. ¡Listo! Un abrazo. Llegó el momento de presentar las candidatas K. A ver, voy a ver si está caliente. A ver, por favor, por favor. No, señor, antes, quiero ver la alegría. ¿Dónde está la alegría esta noche? ¿Dónde está la alegría? ¿Cuál es el público más amable? ¡Arriba las manos! ¡Las manos más amables! ¡Arriba que son los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Empezamos en 163! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Cuántos trajes! ¡Díficos! ¡Los trajes típicos! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¿Está listo Lucia? Perfecto, va por favor Muy bien Podemos ofreciar un traje Un traje listoso, elegante, bonito Un traje de típico Imagínate todos los detalles que tiene Así es, muy bien Este traje es denominado la madre patria Así es Un traje de dos piezas de color En la cabeza lleva una corona Y en la parte de atrás lleva dos piezas Con unas picas, la tira de la señora En forma de abanico Parece que ya va a sonar una música ¿Va a sonar un montón? ¿Tú la escuchas? ¿Tú la escuchas? Va viniendo de Parcicuán Este traje ha sido confesionado Inspirándose en la madre patria Que representa a toda una nación Llamada Perú Así es Y en la bella Cartosa Murdeo Marcela Marcela Cartosa Murdeo Que los llamaran por favor Y la presencia sea Parecía que sería de esta rutina ¿O fue? A ver Muy bien Agradecer a todo el público Maravilloso por estar por acá Que han venido a hacer la barra A sus candidatas A la persona que los apoya Ahí está la barra La herida Ahí está la herida La herida La herida Ahí está Muchísimas gracias De verdad Muy buenas tribunas Así es Parece vida Parece vida Listo Ahora sí Señoras y señores Tampas y caballeros Como ustedes Cartosa Murdeo Marcela Adelante Marcela Luz 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 La cabeza Lleva Una con otra Y una parte de atrás Lleva dos piezas Una con espigas Tratadas Y otra En costo De abanico En forma de abanico Y a la vez Como Una bella Pública Podemos decirlo Así es Este flag Ha sido Confeccionado Y mirándose En cuenta Madre Pátria Que representa A toda Una nación Llamada Perú Y su alma Y su alma La De a nombre Gaga De a hora sta Ya Ven論 Successato Acuteo Gracias Sandra. Gracias Sandra. Gracias Sandra. Gracias Sandra. Es uno de Sandra, la familia para los niños antes. La familia para el público de siempre. El presidente es uno de los chocantes. La pregunta es que podemos pasar por él. ¿Cabe usted? Y la salud de la comunidad. ¿Yo están game capsule? Aunque no había diabetes. No, no hay problema. Pero bueno. Me parece que todo lo que coloca el tipo de vapea la vida central de la里ía. Los malos de estudios no he Luftaden genĩa y acaba el fin de la ciudad debe comerse. El tipo de la y conciencia bastante clara. Laạc fundo de la Earth. En la mente de la vida que llegó a aparecer con los de Valencia . y se llama escudo nacional del club. Sacra la escena, vayos, 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 vayos. Hoy venimos a la pista que hicimos con un gato que hicimos. A la pared de la barrio, a la pared de la pared de la pared de la pared. Muy bien, la pared de la pared. Subana Correa, rea su nombre. Se la estoy dirigiendo para pasar el pared de la pared. Este es el camino. Queremos una feliz, un partido. La candidatura número 3 Mogollón, anoche, peorera, Nicol Que no representan los Caporales o la Salla Danza por Clórica que representa el departamento de Cuno No es una cruza de panas panchas Coyeras que en actualidad se han ido cortando Y por supuesto que ahora van a ver dejadas de unas mil coñeras Así mismo Caporales Los Caporales es un baile en el alto plano En los estados negros que trabajaban en el Sofobor En el Sofobor Y en el Sofobor Voy a actuar también la baila de gobernante Atamique De la Candenaria F1 Donde va a ser la de frío Gracias Violeta Nicol Como yo Atoche Que dice su pata y su mollera de color azul Es fruto de nuestra cuarta partísima que se pasa casi grande Cartita Pedratenil Bel cheat Ella es la barra de los yeah Uno es un año que hay dentro de marg захotado De la barra de la barra de la barra deんな ¡Gracias! 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 Uno... ¡ rehuje tierra número cuatro candidato número cinco Pierre Lima del Cabo ¡Aplausos! Curiales, colegas, centros y las atletas, redobinan esta cinta de oro, la de Curio Donado, que nos han tirado las marciosas. Ella es un digno y digno dedicado a regresar a la institución del organismo particular, Asís. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lightly, colegas y las atletas, de Curio Donado, el señor Trezibán, la cruza de Curio Donado. La ciudad de Curio Donado, la cárcel de Curio Donado, La princesa de la isla Ay, la me doy, esta delante Espinosa, que paso por favor A la Casa de Neta Muy bien, bien, es la princesa de la isla ¿Cómo? La isla El hijo de la hija Dejo formar desde el norte del Perú Una poderosa y de la mujer que se generaba una gran ruta de malas ella y mamá presentando su libertad la cual simboliza a la cultura a la religión hasta el sur de un millón los excesos y leían que todos los hombres habían disfrutado de posiciones de poder y que Pablo, la mujer también tuvo el tiempo de poder bastante poder Pablo, la mujer nos va a dar el concurso desde que un cruz ella es, a quien sabe la otra de la selección de nuestra sexta, candidata siguiente candidata número 7 Chelo Yus, la TV ella nos trae nos presenta un traje con el cual se baila en tradicional festejo lo que se baila en chicha a chicha para venir bailando también al mismo del festejo al mismo del dictado este festejo que tiene escurí y ven con la llegada de habitantes africanos que fueron traídos al Perú con sus instrumentos la coca la coca y el monza pique los del siglo XVII con los conquistadores de pañones para realizar trabajos agrícolas su vestimenta a donde se ve con una pañoneta amarrada a la cabeza y también un vestido panca de color rojo y blanco y toca de pañoneta tiene raíces africanas es una danza que se practica en todos los lugares de la costa sin traje la música se desmueve siguiendo un compán de notas en 4x4 y el ritmo es contigo un compán de notas de 4x4 y también el ritmo es contigo ahí está con ustedes Serio Yus Chandra He muchas gracias Chandra He el ritmo es nuestra octava caminata con ustedes dicen las peñas verdantes es un est aire y hasta la que significa que hemos contratado un İstanbul trozo que está senglo y está feño ad 삶 el futuro más cara de istics te aunque os lo spent lo cómodo con los ojos de las ayeres, y con el gancho de Proximando, suman tres ojos de sus tíos y ojos, y en la que se va a pasar. Como pueden ver, la imagen de Cristo, no es así, es decir eso, sigamos todos los lados de los ojos, los detalles, los lados de los peligrosos. En la que se muda, los dos puertas, los dos corrompas, las calles, todas las cosas. Y ya es, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, y sigan, que sigan los principios, están los distintos, mientras Gonzalo nos da. Muchas gracias a nuestra candidata número, 11. ¡Candidata número 9! con lo pintado clara de no beba el traje que me lo presenta es abezu al guayas ahí está ella el guayas es una lanza que se mueve en el tiempo y en el espacio su mayoría de sus se encuentran en los pueblos de la zona sur de guayacayo su vestimenta posta se usa más abajo en la ropa como en las bolleras donde por lo general se ve flores, también el sombrero que es de color negro y lleva una pajaracha en la cintura el guayas es una danza folclórica del pelín o diosa de volcario y originalmente se celebra en épocas agrícolas o de cultivo y que al coraje se celebra más en las épocas carnavales sobre todo de fiestas por los meses de febrero y marzo clara que no beba corto a pintado gracias clara que no beba estuvo desde la última candidata que es la linda mani la estrella en el sant' el caminón bien como en la que se viene poddo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a la candidata número 10! En esa esfera hemos presentado a las 10 candidatas en su traje típico. ¿Qué tal? Me encantó, súper divertido, bastante divertido, ¿no? Ahora, vamos a ir, justamente, vamos a dar dos minutos a las candidatas porque aún falta la última pasadera, y esa pasadera es noche de mayo. Así es. ¿Todo pasará? Sí, muchas veces es una pequeña etapa de las preguntas y respuestas. Si están bien preparadas, y según nos quieren decir qué hacer, siendo la próxima mi provincia, Morrofón, Chocas, 2019, creo que lo van a pasar muy bien, fácil y tranquilidad. Así es. Gracias. Gracias a mí, la doctora Universidad, que se han sido abogados para realizar un pequeño cabello. Pero, sobre todo, me parece muy importante arreglarlo con la autorización de la señorita Provincia. Así es. Si es que no quiere, no me parece muy mundo afuera, creo que es mi mujer. No, 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 no. No, 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 no. La evidencia, pasto, pero muchas veces traceres cuando no llevas un plan. Y retro, en vez de mal, es una vez más y media veja. Así es. Gracias a ti, la cara hacía la traducción de pequeñas fracentes, de los grupos de bodas para entregar varias. Y la principalidad de Caracalho también está en su situación con el mundo de los precios. Laboratorio técnico de Oro y Lape, un presente. Y de usted, Luan, el anónimo de Oro, Chulo Paz, el otro día de hoy, gracias por favor. Alabando, Luan, gracias por la fe, un chico de Ere, gracias a San Mariano. Y son los autorizadores que han hecho un simple también con soporte, que se lleven a cabo de la ley y se sumen a la organización y la organización de este mundo. Y también quiero sumamente agradecer al ingeniero de El Sofino Reyes a través de la pronuncia del nuevo rostro, Chucha. Ahora sí, por favor, que no saben si todavía están listas, porque me voy a venir por aquí a la vez. Oye, que prácticamente, si las invitadas ya están listas, sí, por favor, dejamos ya todos los tiempos, no puedo hacerlas ya, pero de noche, de noche, de noche, de noche. Y luego pasaremos a las preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, estamos con la primera candidata, Lili. ¿Quién seguido? Señores y señores, señores y caballeros, el truco van a ver las candidatas del traje de noche. Y presento a la candidata número uno, Marcela de los Ángeles Cardoza Urnero. Así es. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos con la pregunta para el carril. Desde su punto de vista, ¿qué deben considerar los diferentes niveles de gobierno como tareas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes? Buenas noches. Desde mi punto de vista, debemos considerar de la siguiente tarea, convocar a los primeros juveniles para poder profesionar y conquistar las oportunidades. Y las oportunidades. Buenas noches. Dar las oportunidades a los labores para que puedan ser justas. Gracias. Muchísimas gracias, Carpita. Muchas gracias, Carpita. Gracias, Carpita. Gracias, Carpita. Gracias, Carpita. Gracias, Carpita. Gracias. Gracias. Como ustedes comprenderán, ustedes entenderán, de repente no se dan cuenta, pero no es fácil hablarse de un estado como este y ante un público inmenso. Y de verdad, yo le doy un fuerte aplauso para toda la localidad por esa valentía, porque desde que ellas decidieron aceptar ser partícipes y se convirtieron en todas unas ganadoras. Por ello, se merecen un fuerte y merecido aplauso. Toda la plenidad, por favor, vegan la palma para ellas, de todos los presentes. Gracias, Carpita, 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 Carpita. Gracias, Carpita, Carpita, Carpita. Gracias, Carpita, 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 Carpita. Gracias, Carpita, 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 Carpita Por favor Muchas gracias Karen, por favor Buenas noches Es bien alta Es que venimos igual 1, 2, 7, 5 Sí No parece una verdad No, ¿eh? Te lo he grabado Muy bien Estuve tu pregunta Preparada Muy bien Pregunta ¿Qué opina usted? Hacer de la participación de la mujer En los espacios públicos Buenas noches Las tradiciones muestran a la mujer Como un ser sutil Como un ser sin fuerza Por ello, históricamente La participación en los espacios públicos Y la toma de decisiones Se ha enfocado principalmente en los hombres Pienso que los hombres y las mujeres Independientemente de nuestras diferencias biológicas Debemos tener los mismos derechos Y también participar en la toma de decisiones Tanto en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país Creo que debemos proponernos cambios culturales Que nos alejen de los perjuicios y las tradiciones que tenemos en nuestra sociedad Que nos permitan a las mujeres expresar lo que pensamos Y participar en la vida política Porque definitivamente En la mente no existe el sexo Muchas gracias Muchas gracias Un saludo de Martín Por si Esto es mi favor ¡Sí, sí, sí! Isa Verónica Vázquez Espinoza, que pase, por favor. Ella es... Isa Verónica Vázquez Espinoza. Lucindo, es el resultado elegante, asunto fiel, como... Pedrería. Pedrería, el plan, el plan, ¿no? El asunto de la Milana. Exacto. Churubalense. Sería la última pasarela de la Milana para luego conocer a la que pasa a la gran final. El asunto de los puestos, y sus puestitos, todo el lado del corte. A su belleza. Hoy día a Jimmy premiaremos a mis simpatías, mis turistas, y efectivamente a la que están buscando más, mis provincias. Ahí están. ¿Están bien ahí están? Ahí están. No, tranquila, cuéntame que está más fuera de la... Es la primera parte que tú sientes y piensas al respecto. ¿Ok? No pasa nada. Ahí están. Muy bien, vamos con la pregunta. Y la pregunta para Isa es la siguiente. En la corresponsabilidad de Estado o sociedad, ¿cuál debería ser nuestro rol como ciudadano en el cuidado del medio ambiente? ¿Nuestro rol como ciudadano en el cuidado del medio ambiente? ¿Nuestro rol, por favor? ¿Me repito la pregunta? ¿No debería ser nuestro rol como ciudadano en el cuidado del medio ambiente? ¿Nuestro rol, por favor? ¿Nuestro rol como ciudadano en el medio ambiente? ¿Nuestro rol como ciudadano en el cuidado del medio ambiente? El baile ambiente tiene dos aspectos. Expectativa y realidad. Expectativa es que debemos cuidar la cauna. Y la realidad nos da a entender que ahora estamos, que tenemos menos costes, menos parques, que más edificios. Gracias. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que estar segura. Con la Paz, lo ha hecho súper bien. ¡Gracias! ¡Candidato número 7! ¡Sherry Luis, ya hace qué! ¡Sherry, por favor, bienvenida a la pasarela! ¡Muy bien! ¡Vamos perdido por alto! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Ella preferió hacer el catorrillo. ¿No? La para abajo con la silueta, con su propio pie, levantarlo. ¡Vamos ya por la séptima candidata! Estamos a muy poco de conocer la ganada. Ella es Chef Adriana Rubillo. El jurado está muy atento a lo que pasa la pasarela. ¿Qué acciones se deberían realizar para combatir la corrupción en el Perú? Ante todo, súper a noches, jurados y públicos. Para promover la corrupción en el Perú. ¿Qué? Simplemente promover y tranquilizar tanto en las entidades públicas como en los partidos políticos. Ya que también en las empresas hay corrupción. Para ellos, simplemente, hay que hacer el resto. Para el país, tanto, para que cada uno y cada una de las personas aquí en el Perú, salgamos adelante. No necesitamos algo más. Teniendo nosotros lo que tenemos, vamos a saber, vamos a saber lo que es y lo que nos merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chef Adriana. Muchas gracias. Tranquilita, paso a paso. No, 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 no. Gracias. Es turno de Gisela Pena Hernández. Gisela, bienvenida. No, no. Arrestando. Con palas incluídas, totalmente en el rojo. Una roja un reto vertical de rojo. Brilloso. Zeugassa y talera. con una aventura una es nuestra con su alma con su vida con una aventura con unos aletes dos colores largos con un pico que resaltan resaltan el color del vestido y sobre todo también su pieza su pintado prestaciones en pie a las personas que están detrás las candidatas que han tenido que han tenido una actividad preparadas vestidas peinadas materialas para que ya no estén variadas bellas y hermosas por lo que está haciendo en este momento muy bien ¿eh? nosotros no hemos leído la pregunta recién ya estamos leyendo para que sea realmente importante ¿no? la pregunta para Gisela o de Noche Gisela es ¿por qué se debe considerar de prioridad trabajar estrategias que permitan reducir y combatir la violencia contra la mujer? ante todos tengan ustedes muy buenas noches estimado jurado y público en general respeto mi pregunta la respuesta es la siguiente porque día a día está incrementando casos de feminicidio y maltrato físico y psicológico contra la mujer esto convirtiendo a las mujeres en en seres vulnerables ante la sociedad sin tener en cuenta que muchas veces son ellas madres solteras las cuales son las únicas personas que ven por sus hijos muchísimas gracias muchas gracias 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 a la izquierda clara por el señor por el señor por el señor gracias a la izquierda genial cantarles a continuación novena calidad de la última corto va pintando clara que no veo bienvenida clara adelante un bien de rojo también de rojo también de rojo este rojo llamativo este rojo que resalta que gusta y muy usado de repente por las damas para diferentes o que se lo ven en fiesta como a veces que ellas van así ahí está nuestra bella cariñata hoy día viene vamos a premiar las tres reabilidadas a mi simpatía a mi turismo y por último como primer lugar a mi provincia así es ahí está la bella con todo el grado clara y no vega vamos por la novena estanciada solamente la respuesta de clara y la última cantidad muy bien clara se movean por favor ponme por aquí buenas noches muy buenas noches jurado calificador público que presenta bienvenida tranquila perfecto pregúntale por qué se considera a la educación la base fundamental para el desarrollo de los pueblos de acuerdo a mi pregunta mi respuesta es la siguiente porque es la herramienta más poderosa para la transformación y mejorar la calidad de vida de los seres humanos gracias 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 vamos con la última candidata ella es Gladys la pasarela es tuya la pasarela es tuya ella es nuestra última candidata y ella gracias guapísima como todas Gladys Tatiana Chiroga de nuevo también ha estado con un azul con mucha fe de vida y transparencia con mucha fe Por ahí la barra grita Mojo, 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 mojo Ella ha estado con un vestido con una cola bastante larga Ya no falta nada para conocer a la ganadora Esperamos por aquí justamente que llegue Cráez Tatiana Chiroque Mojo Para que responda a la pregunta que la organización está preparada Y yo le agradezco a la mano de Dios Felicita Joaquín Simón ¡Aplausos! 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 ¡Gladito Tatiana! ¡Gladito Tatiana! ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¡Muy bien Tatiana! ¡Dios mío! ¡Vamos con la última pregunta! ¿Por qué una familia se considera la primera escuela para las personas y la sociedad? Buenas noches provincia de Moncón Desde mi perspectiva personal considero que la familia es el pilar fundamental de toda la sociedad Se le considera como la primera escuela en todo el mundo, la familia Y también se le expresa la convivencia de todos los padres, hijos y familia en general Para ver una, quiero dejar esta frase para que todos reflexionemos Es que la familia que se ama no se destruye, se respeta. Muchas gracias Muchísimas gracias a Tatiana Un aplauso para Tatiana Karen de Cuento Vamos a quitarlas todas juntas Para que haganse a ti 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 De inmediato conocer ya A las ganadoras Vale, entonces Señores y señores Un fuerte esfuerzo para las 10 candidatas Y presentamos una a una Marcela Rosales Gargosa Murneo Nuestra candidata número uno Adelante chicas, por favor Adelante Nuestra candidata Tanto Daniela Galomito Valdés Y hoy en la segunda Y hoy en la noche Carlita de Filagos Valladolid Veníte Bríjole Vigilio 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 Jenny Y hoy en la noche 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 Muy bien Vamos con la siguiente Por favor chicas Una a una Desplácense por la pasarela Para que la pueda observar bien Que la va por una vez Que la va por una vez Hacemos la pasada final con todos ¿Te parece? Marcela de los Ángeles ¡Santa por favor! Daniela Daniela ¿Quién es que ha faltado? Chiqui de Diego Violeta de Nicole Carlita de Filagos Grisky O'Neill Aisabuena Chiqui de Diego Vicente de Diego Mara Quintolota Y Mariana Oslo El aplauso por las canarias Muy bien chicas Regresa por favor El aplauso por la pasarela Interimita Perfecto De la playa ¿Quién está? Un aplauso por la vida Por favor Por favor Por favor Que no se pongan El jurado Ya tiene Y un momento Queremos disfrutar A que sea parte De esta premiación De la señora Que nos apoyan Por vencer A que hacer Pequeños Para dar A la mis simpatía Así va Quiero invitar A la pasarela A la señorita Provincia 2018 Cristian Julio De Eres Gracias a todos A la mis simpatía Pero antes de ir a juicio Le invitamos a que su Para que se haga Su Para que haga su Despedida final Su último Su última pasarela Como La reina De la provincia De los dos Y también queremos Invitar Al ingeniero Sofía Alcalde Provincial Por favor Para que coloque Justamente A nuestra Provincia Oloco 2019 Así es Así es Así es Se sigue así En su rechazo Pero nunca De la vez Se sabe La familia Y tampoco Se sabe De la reina Así es Es una 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 Muy bien Es una 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 A todos los oficiantes, gracias a todos los oficiantes que nos están entregando en esta noche. Acepto también, muchas gracias. Ahí está la cifrita, reina 2018, Lucia. Muchísimas gracias, Lucia. Gracias, Lucia. Adelante, para que estas palabras finales nos comentes un poquito cuál ha sido tu experiencia de Reynado durante la temporada 2018-2019 que ya está dejando. Y mi palabra le quisiera decir a la próxima, a la tu sucesora de Bordecho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, como bien es cierto, hoy con el final del mercado fue un año, sinceramente, muy bonito. Yo creo que es uno de mis más grandes sueños. Para mí fue un verdaderamente honor, porque me llena de gratitud haber representado la provincia de Reynado con Chulucanas. Y no solamente porque tengo una banda que lo dice o una corona, sino porque Chulucanas es mi pueblo, mi tierra y me lleva mi corazón. Lo único que le voy a decirle a la futura mi provincia de Reynado con Chulucanas es que goza el sube grado, que lo disfruten, que nunca pierdan la mitad y que luchen mucho porque Chulucanas sea una ciudad de bien. Una ciudad limpia, ordenada, con gente civilizada, con gente llena de valores y unidad. Porque sí es lo que somos. Somos una ciudad llena de vida, de gente amorosa. Y no la digo yo, como dicen ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy buenas noches, nuevamente. Hoy en Chulucanas ha sido testigo de un bonito espectáculo del certamen de belleza. Felicito al jurado por su destacada labor. Señor, confío que el resultado de hoy día sea totalmente imparcial en lo que queremos todos los presentes. Gracias. 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 Chulucanas. Un abrazo sincero. Chulucanas. Hoy es el inicio de las actividades por el 83 aniversario de nuestra querida provincia de Morocco con su capital chulucana. Les pido participar, involucrarse. Es momento de estar unidos. Es momento de demostrar que Chulucanas cada día puede avanzar más, más prestigio, más imagen y que se coloque en el sitio que le corresponde a nivel de región y del país. Feliz aniversario, queridos conciudadanos y conciudadanas de la provincia de Morocco. Gracias, Hickokón. Recibir con los brazos abiertos esta dama que viene del IPA. Una excelente animación. Y al caballero también. Lo recibimos con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga. Y retornen siempre aquí a Chulucanas. Se deben y serán bien recibidos con los brazos abiertos. Chulucanas es un pueblo acogedor, un pueblo muy justo y muy educado. Cuántas palmas por la provincia de Chulucanas. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, que les indiquen si ya están invitados, por favor, que se dan presente, que me digan sí, no, sí, no, me hacen así. Dinos una señal, por favor, acá, perfecto, por favor, chicos, muevan la mano, estamos esperando, de hecho, que vamos a regresar, vamos a regresar, de todas maneras, quiero también invitarte a que llegue el resultado final, sí, que pasen por favor, la señora Perumoto y el doctor Cristian Ariancel, por favor, también, que pasen aquí a la mesa. En el seminario principal, ustedes coronarán a mis simpatías, una vez que lleguen los resultados, pasen por aquí, Rocío Caramillo Ortiz, señora Perumoto y Verso 2018, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Y el doctor Cristian Ariancel, médico cirujano plástico estético y de constructivo. Muy bien, ¿preparada? ¡Prepada, feliz! Primero, gracias, señor, alba de la organización que aquí está aquí también por venir. Es un visitro de las mujeres peruanas, luchadoras, de las más desamiegadas. Gracias a las chicas también por habernos esta noche engañado con su belleza, con su talento y con sus virtudes, porque sí, es cierto, lo sabemos, no es fácil estar aquí. no es fácil pero ustedes son todas son dignas de cualquiera y todas no queremos una de ustedes ser la dignidad representante de la obra de los chicos así que un aplauso para todas y cada una de ellas chicos y chicas y feliz celebración y feliz celebración y muchas gracias por favor por favor como toda una apuesta si los resultados no lo pases no puede música maestro por favor por favor voy a pedir que se den un poquito el resultado por favor vamos por favor Sima eres Rosillo Jaramillo Artis señora Perú Universo 2018 el anonso fuerte para ella por favor ¡Gracias! 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 ¡Branquil Chacs! ¡Gracias! 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 Chicos, para hacerlo más rápido, solamente traigan los cuatro mayores puntajes. ¿Sí? ¿Qué fue con la que bailamos? Vamos a ver, ¿sabes? ¿Cómo lo valoramos? Muy bien, el público también es que paciente, evidentemente, ha sido una jornada, una jornada larga, pero bonita, ¿no? Gracias. Son su show. Invitamos también a las diferentes actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Vamos a ver, mañana, pasado, hasta el día de la seminada, día 26 de octubre del cartel. Está consumidado también a la seminada de grandes artistas, el día 26, el 27 y partí no es la atención solemne, la misa, el desfile y finalmente almuerzo, ¿no? Acá ya está. Uy, yo quería que le diera siempre. El día 23 y 24 están invitados a la Feria Astronómica, a la Feria de Agropecuaria, y también con gozo de limón, su ti y banano o la comida de la comida. El día 26 de octubre del cartel. Así que están, están con los que vienen de cada uno. Motocruz, ¿qué día va a ser la Motocruz? El 25 de la Motocruz, señores. La Feria de Agropecuaria, Feria Agrícola y Feria Astronómica. Están ya los resultados, señoras y señores. Vamos allá a conocer quiénes son las ganadoras. Y son gracias a las reinas, también se han quedado en el lado de nosotros, ¿vale? Ok. Nos invitamos por acá, para dar resultados. Aquí está, aquí los atos. Listo. Queremos invitar, por favor, aquí adelante, que nos van a coronar a mi simpatía. A nuestra señora Perú Mundo, mi Perú Niverso, perdón, señora Perú Niverso 2018. Y el doctor Cristian Galeares, por favor. Ocupando el tercer lugar, señoras y señores, damas y caballeros. ¿Tú lo dices? ¿Lo dices? Muy bien. Mi simpatía es... Con un contacto súper apretado, la señorita... Peña Hernández Gisela. Adelante, por favor. Mi simpatía, por favor. Mi simpatía. Nos tenemos a la coronación respectiva, cargo de la señora Perú Mundo. Y el doctor Cristian, a la dirección. Segundo lugar. Me quedé arruinada. Me quedé arruinada. ¿Qué pasó? ¿Lo has visto? Mira. Lo dije, lo dijimos que fraco. Todo puede pasar. Todo puede pasar. pero así son apuntantes las calificaciones es un resultado transparente una puntuación transparente una calificación transparente así es, dice al respecto y se acuerdan justamente Isela Peña Hernández como mi simpatía por la señora Perú Mundo 2018 y el doctor Cristian Alianz muy bien usando para los camarógrafos mi simpatía, ahora es momento de coronar a Miss Turismo Miss Turismo 2019 de la provincia por favor a la señora que ahora vos quieras la coronada invitamos a Miss Turismo a Cristian Rubio Romero a Cristian Rubio por favor adelante Cristian por favor la señora 2018 muy bien le voy a dar el trío por favor a Cristian lo que va a colocar a la siguiente candidata muchísimas gracias ella es la ganadora del segundo lugar Miss Turismo me quedo como así todo variado todo variado yo estoy mirando pero bueno así son los resultados señoras y señores tenemos el segundo lugar Miss Turismo el segundo lugar ahhh ahhh jajaja ahhh 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 esto que hay incluido Gladys En la final de Sobacalera, en el segundo lugar de Comunicidad. Es normal que el libre de pasarelas en un ámbito de ser importante, de cuando de repente hay problemas, sigue la realidad y que de repente hay problemas de sumar, como también la pista. Eso pasa y es normal. ¡Felicitaciones, Tatiana! ¡Glade Tatiana Chirogui Moyo! ¡Ahora sí! ¡Primer lugar! ¡El primer lugar, señoras y señores! ¡Mucha de infarto! ¡Mucha de gana! ¡Por favor, señora Alcalde! ¡Señora Alcalde! ¡Mucha de la mano! ¡Si le puede alcanzar, por favor, la corona! ¡Mucha de la mano, señor Alcalde! ¡Muchísimas gracias! ¡Mucha de la Sobía Reyes! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! También me gusta, me gusta, se le gusta también. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! 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 y la ganadora es con Caio Julio. ¡Puede fin! ¡Puede fin! Aquí está la primera suena auto-digendero, Nelson Ríos. Aquí están los de Gustavo. Se los ha deseado a Gigi. ¡Muchas gracias por todo! ¡Felicidades! 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 Ahí está, ahí está la reina, con su profesor, y su ritmo. Y también, Miss Matilda. Diana, Diana. Las doñas reinas. ¡Gracias! 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 Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Brindey, quien es pues, este, la futura, la representante de nuestra provincia, Morrofón Chuluganas, la nuestra reina de esta importante provincia que tenemos aquí, en esta parte del Alto Piura. Bueno, ¡Feliz! Sí, muy feliz, muy orgullosa de representar a mi hermoso pueblo de Chuluganas. La verdad que prometo este año hacer lo mejor por el bien de nuestra ciudad. Y nada, muy feliz y contente, con honor para mí haber sido la reina de Chuluganas, gracias por todo. Y a trabajar junto a la gestión y al pueblo. Y a trabajar junto con la afición del pueblo, para el bien de nosotros. Porque tenemos mucho que demostrar en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí teníamos a nuestra reina, ya de la provincia de Morrofón Chuluganas. A los papás, ¡Feliz! 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 Bien, ahí teníamos a los papás de la reina. Los papás que están ya con ella también, con la reina de la provincia de Morrofón Chuluganas. Pues ella ya se encuentra coronada aquí en esta parte del Alto Piura.